Esa noche de estrellas, brindilla bonita, quiero rozar tu cuerpo, besar tu boquita, despertarme en tu cama, juntos por la mañana, y decirte al oído, que eres la luz de mi alma. J Santos, esta noche tú quieres mambo, con Derrick y con Henry al manto, ya tú sabes estamos matando, esta liga te está pasando, ey nena ya te pagas, yo sé que te va a gustar, la moda la traigo ya, y vámonos pa'l mambo. Tú y yo bailando, se siente el calor, mi cuerpo y mi cuerpo, perdiendo el control, tú y yo bailando, se siente el calor, mi cuerpo y mi cuerpo. Esa noche de estrellas, brindilla bonita, quiero rozar tu cuerpo, besar tu boquita, despertarme en tu cama, juntos por la mañana, y decirte al oído, que eres la luz de mi alma. Si tú quieres lo vamos a hacer, voy a darte amor y placer, más que amigo yo quiero ser el hombre de tu vida, no me digas que no, que no aguanto más, no me digas que no, que te quiero, ya dime por favor que ya no te vas, y quiero que seas mi vida. Me siento crazy, me vuelvo loco si no siento su voz, tu amor lo llevo aquí grabado dentro del corazón, cantan sirena, la luna llena de gaturas, mi amor, quiero decirte por ti me muero. Si no te tengo yo, si no te tengo yo, si no te tengo yo. Tú sabes, de Europa para el mundo y directo a tu corazón Esta noche de estrellas, mi niña bonita Quiero rozarte un cuerpo, besar tu boquita Despertarme en tu cama, juntos por la mañana Y decirte al oído, que eres la luz de mi alma Esta noche de estrellas, mi niña bonita Quiero rozarte un cuerpo, besar tu boquita Despertarme en tu cama Juntos por la mañana Y decirte al oído, que eres la luz de mi alma Si no te tengo yo 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 Esta noche de estrellas, mi niña bonita Quiero rozarte un cuerpo, besar tu boquita Despertarme en tu cama, despertarme en tu cama, juntos por la mañana Y decirte al oído, que eres la luz de mi alma Y decirte al oído, que eres la luz de mi alma Y además, no te tengo yo Ya hacemos el cuerpo, ese río de mi alma Si no te tengo yo, 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 tú sabes, de Europa para el mundo y directo a tu corazón. Esta noche de estrellas, mi niña bonita, quiero rozar tu cuerpo, besar tu boquita, despertarme en tu cama, juntos por la mañana y decirte al oído que eres la luz de mi alma. Esta noche de estrellas, mi niña bonita, quiero rozar tu cuerpo, besar tu boquita, despertarme en tu cama, juntos por la mañana y decirte al oído que eres la luz de mi alma. Si no te tengo yo, si no te tengo yo, si no te tengo yo. Gracias.